Yo no Muchachos, perdón Bienvenidos a un video más de Sumundo Mundo JM El día de hoy, ¿qué crees? Aprenderemos fotografía de manera profesional Usando... A mí, empréstame la cámara que tiene la trazando para el video Espero que no la use en modo automático Cuando un niño usa la cámara en modo manual Está encaminado para ser un futuro fotógrafo profesional Sin embargo, cuando vemos a un adulto usando la cámara en modo automático Se le puede decir que es un niño en la fotografía Y es que el uso del modo manual en las cámaras Juega un papel muy importante para encaminarnos como los fotógrafos profesionales que queremos ser Así que, vamos a aprender ¿Qué se necesita para usar el modo manual? Lo primero es entender ¿Qué son los números F en la fotografía? Y en términos simples, son los que miden ¿Qué tamaño va a tener el orificio del lente? Llamados diafragmas A mayores números F Pues este hoyito Este hoyito donde entre las de luz Pues tiende a ser razas Y ante el número F más bajo Como lo ven en pantalla Pues se abre más Y por ende entra más luz en la escena Eso es lo primero Muy bien, lo segundo es Antes de entrar al simulador de cámara Es conocer las velocidades de obturación Creo que es esto Bien fácil Son las que determina Que tiempo dura el sensor Recibiendo luz Gracias al obturador A velocidades lentas Pues dura más el sensor recibiendo luz Y a velocidades rápidas Pues el obturador se cierra más rápido En estos dos cuadros Que son dos videos Vamos a ver los ejemplos Note como en el primer cuadro El obturador se cierra más rápido Que en el segundo Miren el segundo El tiempo de duración No se ha cerrado todavía Y ahora fue el que se cerró Chao Y lo ven Entonces eso usted lo controla Para entrar más O menos luz Dependiendo de los propósitos Vamos a ver si aprendiste Números F pequeños El diafragma está abierto Entra más luz Números F grande El diafragma está cerrado Entra menos luz Velocidades de obturación Velocidades pequeñas El obturador dura más tiempo Entra más luz Velocidades altas o rápidas Entra menos luz Y es todo lo que necesita Para pasar a nuestro simulador Hora de usar los simuladores de cámara Tenemos este de la Canon Tenemos también este Este enlace Todos los enlaces se los voy a poner En la descripción Para que lucen el que más le guste Tenemos este de Nikon Para medir los lentes Y también tenemos este Que también se lo voy a poner En la descripción Vamos a ver entonces El de Canon Lo que usted usa El que más le convenga Prácticamente Estos son los parámetros Que tiene una cámara En modo manual Mirenlo ahí En modo manual Entonces Para que se usan Estos parámetros Estos son los números F Los números del diafragma Y estas son las velocidades De el obturador Que la vimos hace un rato Y listo Se lo voy a explicar Más adelante Entonces su misión es Si la acepta Cuando usted está capturando Una escena Siempre Siempre Tratar que el fotómetro El fotómetro Este En el centro Si el fotómetro Se inclina a la izquierda Es que hay poca luz En la escena Y si se inclina A la derecha Es que hay mucha luz Entonces siempre Tiene que mantenerlo En el centro Si yo tomo Una fotografía Ahora Pues la foto Queda bien En el ambiente Hay una luz Adecuada Pero en caso de que No haya Entonces ahí usted Tiene que jugar Con los parámetros Por ejemplo Si yo pongo Un número F Mayor Recuerden que El diafragma Se cierra Y por ende Entra menos luz Si yo tomo una fotografía Ahora ¿Qué va a pasar? Pues la foto Sale oscura Si comparamos Esta foto Con esta Vemos que Está más oscura Pero lo mismo Si El diafragma Está más abierto ¿Qué va a pasar? Bueno, ustedes ahí lo ven Hay más luz Si captura ahora Miren como ahora La foto está Sobre expuesta O quemada Como se le dice En el algod Fotográfico Y aquí me da La configuración Que se usó Muy bien Vamos a ver Ahora Vamos a poner esto En el centro Perfecto Y ahora Vamos a ver Las velocidades De obturación Si hay una velocidad Rápida El obturador Que cierra más rápido Y por ende Entra menos luz Y lo vemos Si tomamos una fotografía Ante esa condición Ahí está Ahora La foto queda Subespuesta Oculta Con poca luz Cerramos Y ahora le damos Para atrás ¿Y qué pasa ahora? Cuando las velocidades Son lentas Cuando el obturador Está abierto por un segundo Entrando luz Al sensor de la cámara La foto sale como Mirenlo ahí Sale sobre expuesta Uff Pero demasiado Sobre expuesta Entonces todos estos parámetros Los vamos a Utilizar Dependiendo De la situación En esta situación Vemos que cuando ponemos Todo En el centro Pues Me da Un resultado apropiado Pero van a haber casos Donde va a haber O poca luz O mucha luz Si usted va a jugar Con estos parámetros Y no tan solo Para eso Sino también para crear Efectos Fotográficos Que los estaremos viendo En próximos videos ¿Cuáles son los efectos? Profundidad de campo Enfoque selectivo Sensación de movimiento Y congelación de movimiento Finalmente el ISO ¿Qué es lo que el ISO? El ISO es la sensibilidad De la luz A ISO más alto Pues En la cámara Miren Como sube Automáticamente La luz El problema Que da el ISO Es que Crea ruido No sé si usted Aquí está viendo Esta imagen Que cuando yo le subo el ISO Pues me crea esto Esto se llama Granulación o ruido Y Esto Se debe a que Cuando hay ISO Altos Pues la foto sale Con ese defecto Está bien Esto hay que Saberlo usado Saber usarlo Con Con prudencia Bien Para que la foto No se dañe Y ante ciertas condiciones Sobre todo en condiciones Donde hay poca luz En la noche O en un callejón oscuro Misterioso Ja 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 Y bueno Hay otros simuladores Como lo ven acá Se lo voy a dejar todo Para que Lo practiquen Espero que te haya gustado este video Suscríbete al canal Muy bien Y si quieres aprender Cómo hacer luces de estudio De forma casera Te dejo aquí un video Para que lo revises No verme en otro video Y Dios te bendiga mucho